Se levanta y piensa en nosotros. En el almuerzo piensa en nosotros. En el trabajo piensa en nosotros. Y cuando nos escucha, piensa en... ¿Por qué piensa en eso? Las mentes de nuestros oyentes son realmente indesifarables. Vuelta y media. 7 de los cuartos de la tarde en la República Argentina. En un ratito tenemos música en vivo. Está Agustina Pampín, que viene hoy a cantarnos y a compartir su música. Agustina es muy conocida en las redes sociales, DJ, actriz, cantante, bailarina, etc. Viene a cantar en un ratito en el momento corona de vuelta y media. Que esta semana no sale el viernes y sale hoy martes. No te puedo contar por qué, jirafa. Obla, no te puedo contar por qué. ¿Tiene algo que ver? No, no te puedo contar y no lo podemos contar. Sarita no te lo podemos contar. ¿Tiene que hablar con el fútbol? No, no, no. ¿Tiene que hablar con el fútbol? No. ¿Atlanta sube a la A el viernes? No creo, no creo. Nos deben 41 puntos, por supuesto. Mirá si se dedican a pagarlos. Ah, perdón. Indexados. Ya sé, es por el Lollapalooza del viernes. No, tenemos que hablar de algo. Que el lunes venidero... Venidero. Atlanta juega 17-45. ¡Upa! ¿Y qué lo vas a poner a grabar? ¿Querés ver quién te logró? ¿Quién tiene doble casetera? No, no, hay que hablar ya con técnicas de la radio para hacer el móvil desde ahí, cómo lo hacemos y todo eso. Sí. ¿Está bien? ¿A qué hora es? 17-45. Es una pregunta de todo corazón. Sí. ¿No querés ir a hacer un regio programa desde allá vos? ¿Solo? Sí. ¿No mucho de Atlanta? Sí. Pero que tal vez no salga nadie. Tal vez no salga al aire. No vengo. Sí, yo compro. ¿Y Johnny? Y tomate el día, jirafa. Podés estar acá, podés... No, yo quiero venir, pero quiero venir acá. Como en el Mundial, yo allá y vos acá. No, la verdad no. Bueno, no hay ronga que te venga. No, la verdad no. Claro, a la cancha no querés, acá no querés. ¿Qué querés? ¿Lo mismo de todos los días? La rutina nos va a matar, jirafa. Quiero que vayamos a ver nevar, hace 15 años que digo... Y andá a ver nevar. Quiero que es lo mismo, que se motoriza para ir a León Kolbowski, se motorice para ir... Qué antisemita, cómo decir Kolbowski con odio, eh. Qué antisemita. Para ir a una señora regia Patagonia o Mendoza, donde veamos nevar como este programa se merece. ¿Mendoza o Bariloche? Bariloche. Hoy Bariloche, Mendoza. Bueno, tenemos acá la encuesta, señoras y señores. A ver. Succession. Viste toda, viste bastante, viste poco, no vi nada. Nada gana con el 58,8. Ok. Pero quiero decir que el 40% vio, y de ese 40 a la mitad la vio toda. Es espectacular. Ayer la de The Office. Ahora vamos a hacer la de The Office, pero quería hablar de las sucesiones y de las herencias. Me encanta. Succession, sí podemos contar, que es una super empresa monopólica. Una familia multimillonaria. Tipo, como si fuera la de Oblap. Sí, pero no era medio. La guita grosa de casa no tiene que ver con los modos. No se sabe de dónde viene. Que tiene una agencia de publicidad y uno hace droga y la vende. Claro. No, bueno, y acá hay un padre que dice, ¿quién va a heredar esta empresa? ¿Quién va a ser el capo? Tiene cuatro hijos, uno que está fuera de carrera, tres hijos que están ahí, que depende del capítulo, depende de la temporada, y uno que sí es, no es. Uno es el hermano de Maculli Culkin, Girafón. Sí, Kieran Culkin, que para mí es el mejor actor de la serie. ¿Y se parece? Muy parecido. No sé si es el mejor actor, pasa que es el mejor personaje. Muy bien, todo se acuerde muy bien. El domingo, en la locura, en la locura del final de Succession, el país de España publicó una nota fantástica, pero fantástica, en la que especialistas en empresas y en economía decían cuál era el personaje que tenía que ser el sucesor en función de sus capacidades analíticas y económicas. Muy bueno, muy bueno. Entonces empezamos a compartir con las personas con las que compartía... ¿Tenías un grupo de chat de Succession? No, pero con Maya de Bowie, con Juan Ferrari, con amigos, no de la radio, nos íbamos compartiendo en redes. Y a mí no me mandaste nada. Pero vos no vas por la temporada 2. Pero no podías disfrutar de la misma charla. De grande pa. No, porque todos los análisis serán con la temporada 4. ¿Y ahora va por la 4? ¿Cómo te gusta picar afuera? No, para mí está tocando en otros programas, por lo que puta pudiera. Me aburrí de ir a las 5 de la tarde. Quiero decir, lo único que voy a decir es que... No veo buenas noches. Regáleme una remera de Succession como me regaló Maya. No la vi nunca en vivo y me regaló una remera. Pero te llamás una remera. Te llamás una remera. Y por menos también, ¿eh? Te veo cara de conejo. Por menos también, ¿eh? Una sola cosita para el grupo. Por favor, díganle Succession. Succession suena rarísimo y no se dice así aparte. ¿Cómo se dice Succession? Succession. Para el grupo, por favor, díganle Succession. No, no. Succession. No, no, porque es una mezcla. Es una mezcla de palabras. Es una mezcla de palabras que no... Claro, Succession. Es Succession y Succession. Así que es Succession. Mi sesión y mi decisión. Quería hablar de herencia, justamente. Yo, en el directo, en el 4775-6688. Herencia material, E, E... No, I. Herencia espiritual, anímica, física, de comportamiento. Genética. Herencia física, material y espiritual, de comportamiento. Tengo una buenísima. Adelante. Buenísima. Nunca no. Mi bisabuela materna... ¿Cómo tenés esa data? ¿Cuánto se hablaba en esa casa? No, 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 no. Sí. Es un solo dato. ¿Tu bisabuela materna? Mi bisabuela materna tejía. Y era zurda. Le enseñó a tejer a mi bobe. Bob es abuela. Bob es abuela. Le enseñó a tejer a mi bobe. Lugie y... Lugie y... Como sabía ella que era... Siendo zurda. Que le enseñó a tejer a mi mamá. Que me enseñó a tejer a mí. Que tejo muy mal, pero no sé tejer diestra. Sé tejer zurda. ¿Entienden? ¿Le vas a enseñar a tu hijo o no? Excelente. Ya está, se cortó la cadena. Bien, perfecto. Dos de la mañana le enseñó. Se cortó. Se cortó la cadena. Tejé. 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 Punto Cruz. Ya. Bien. 47756688. Pensamos en herencias. Me gusta también... No se hagan todos los románticos. Hoy quiero escuchar herencias de guita, propiedades. Obvio. Peleas entre hermanos, primos. Herencias de abuelos. Gente que no sabe lo que es laburar gracias a un pariente. También. Gente que no heredó nada de ese carajo. Éramos 57 primos. Teníamos un abuelo con guita, pero 57 primos. ¿No crees que vendió el terreno antes de morirse? Para mí, si no heredaste nada, te cagaron. Bueno, es una opción. ¿Vos decís? Muchos se están preguntando eso ahora. ¿Algo? Una pastalina, decimos, un algo. No, mi abuelo no tenía nada para... No había. Pero bueno, puede ser. A mí tu primo, el que siempre te quejas, se lleva una pastalina. Ese, ¿no? Es el que vive en Miami ahora. Es que se fue la... Sí, ese. Puede ser. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Yo, Silvana. Bienvenida, Silvana. ¿Qué día cumplís años? El 6 de febrero. Lo tenemos. El 6 de febrero, nunca vamos a llenar este calendario. Tengo un talento. Te escuchamos, Silvana. Bueno, mirá, la verdad, yo no sé si es impactada que me comuniqué tan rápido, pero... ¿Me llaman ahí? No. Tengo un quilombo con una casa en Uruguay que heredé y estoy, soy la única, como siempre, la hermana mayor, haciéndome cargo de todo. Lindo quilombo, igual. ¿De quién era la casa, Silvana? De mi papá. ¿Y tu papá ya no cuenta este cuento? No, no. Y dejó un cuento... ¿Qué haces, boludo? Me quedó de una casa. Pará. ¿Y cuántos hermanos son, Silvana? Y somos, en realidad, de los tres contamos dos mayores, porque la más chiquita, digamos, que no está en condiciones como para hacerse cargo del quilombo. Ok. Farrense la, se la farrean. La farruca. Pará. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que venderla y dividir la guita o hay otro plan? Y, aparentemente, lo que me está enterando que sería la primera opción, el tema es que la única que está bancando todos los expuestos soy yo. Ah. Hace dos años. Ah, entonces, ya estás pidiendo un porcentaje más grande de esa casa. Exactamente. Sí, todavía ni siquiera me sentí a hablar, o sea, el problema sería este. ¿Dónde queda la casa exactamente? En Montevideo. Para mí es alquilable. Pará, ¿y por qué tu viejo tenía una casa en Montevideo? Bueno. ¿Ahí empezamos a suciar? No, mi papá era de Montevideo. Ah, ok. Cero. ¿Iba seguido, tipo, en jueves? No, no, o sea, es que no, era una casa que no se usaba mucho, la verdad. O sea, por eso aparte es como ahora, bueno, justo encima todo el mundo estaba con el boom de irse a Uruguay, que también fue una posibilidad, pero bueno. Silvana, ¿y si la alquilás en dólares? Sí, a ver, el tema es que hay que hacerse carga de la casa, bueno, ya los impuestos, hay que levantar la casa para alquilar. Pará, ¿cuánto estás pagando de impuestos por mes en un departamento de Montevideo? Eh, no, es una casa encima. Ah, es casa. Y mirá, si le hago las cuentas, en realidad, mirá, de agua, llegué a pagar una vez que me olvidé de la manguera abierta una noche. Uf. En agua. Dólares. Ese mes, sí, fueron 20.000 pesos de agua solo. Bueno, pero en Uruguay, viste que primero que es carísimo, a veces en Uruguay te dice, sí, una gaseosa, ¿cuánto? 3.000 millones de pesos. No, mi vecina me pide que le lleve Coca-Cola, que le lleve gaseosas, porque es carísimo. Claro. O sea, siempre que voy, ahora fui, también ya me manguearon cosas, pero, bueno, pero el tema de la herencia sería el principal, digamos. Silvana, el sábado actúa en Uruguay, te tiro el chivo. Ah, bueno. ¿Vas a ver cómo está la casa? ¿Querés que vaya a ver tu casa? Dormí ahí, Seba. A lo mejor podría ser una alternativa. ¿En qué barrio de Uruguay está? Eh, no, en un barrio tranqui, Muñón. Es un barrio tranqui. ¿Muñón se llama? Muñón, buenísimo. ¿Es doble mano? ¿Es doble mano? Es doble mano. Es doble mano. Muñón, qué buenos nombres tienen, Uruguay. Dejate de joder los nombres, Uruguay. Los equipos de fútbol, Huracán Buseo. Muñón. No me acuerdo de otro ahora. Bien. Me acuerdo de Peñarol, Nacional Wander Defensor, pero estoy pensando en lo más gracioso. Hay un río en Uruguay. Hay un chotazo en la vez. No, no, no. Bueno, Silvana, para mí, estafa a tus hermanos. Ese es el consejo que te doy yo. ¿Está bien? Lo voy a tener en cuenta. ¿Vos estás en pareja? No, por ahora no. Ya me querían encontrar novio para eso, pero no. Claro, porque... Que hoy la vez está... Acá tengo un amigo que está solo. Y va bastante a Uruguay. Sí. No, pero va a Uruguay por la ex. ¿Cómo por la ex? Ya sabe ir, digamos. Sí, eso es verdad. Se va a volver a perder. Eso es verdad, eso es verdad. Es Uruguay, tampoco es tan difícil. Uy, qué feo. Volviendo a Uruguay, te perdiste. Ah, me perdí volviendo a Uruguay, tenés razón. Un beso grande, Silvana, muy bueno el programa. Hablamos de herencias. No siempre es fácil. Heredé una casa en Uruguay. No es fácil a veces, ¿eh? No. Bueno, el más difícil es... No, claro que no. No heredé nada. Ya sé, perdí una deuda. Yo heredé calvicie de familia materna, no paterna. Mi viejo estaba impecable con la cabellera. Pero familia materna, heredé calvicie. Es difícil. Estoy pensando buenas cosas ahora igual. Sí, todavía no apareció nada. A ver, hola. Seba, yo heredé de mi abuelo un juego de ajedrez de madera y sobre todo su carnet vitalicio como hincha de Quilmes. Muy bien. Seguro que ese carnet era librito. ¿Te acordás que eran libritos, Sandra? Yo tengo guardado de mi abuelo, Rico Sol, de Chacarita. De cuero. Qué buen nombre, Rico Sol. Con la fotito y todo. En Villacrés fue o en San Martín el club. No, en San Martín. Ya se habían ido. Viste que ya no queda gente viva que haya tenido fotos dentro de un óvalo. No, no, ya no hay. Ya no hay gente viva que haya tenido fotos dentro de un óvalo. Mi tío Jaime tenía así el carnet de Atlanta. ¿Dónde está Jaime? El librito. Entablada está Jaime. ¿Quién es? Y en el corazón de todos nosotros, ¿sabés? Nunca lo nombraste. Nunca lo nombraste. Hola. Hola, se va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué haces, Fernando? ¿Qué día cumplís años? Ya lo tienen porque lo dije yo, el 11 de julio. Lo tenemos. Nunca vamos allá en este calendario. Sí, claro. Te escuchamos, Fernando. Y bueno, yo en realidad ya heredé, aunque mis viejos están vivos, porque ya lo pasaron a nombre mío y de mi hermano, los dos departamentos y un local que tienen. Es local, se lo guita. Usted va a tener problemas. ¿Local de qué, Fer? Es un kioski librería. No, no. En el donde estoy, en este momento. Ah, estás ahí. ¿A dónde queda? En Belgrano. No, Lín. Lindo. ¿Cómo lo vas a ahorita, no? No tenés problema con el local. Tenés problema con un departamento. ¿Y qué onda en los departamentos? Bueno, uno lo alquilan y el otro es donde vivían ellos. Uno es grande, digamos, relativamente grande, que era donde yo vivía cuando era chico. ¿Y vos a dónde vivís, Fernando? Yo, en este momento, estoy viviendo con ellos. ¿Cuántos años tenés? Yo, 46. Soy rarulo, sí. El silencio, el silencio dice un montón. El silencio, sí. ¿Qué pasó ahí, Fer? Y, no, me separé hace un tiempito y, bueno, volvimos para allá. Pará, acá tenemos que destacar la interesa de Obla, que pasó por lo mismo y no volvió. No fue a Jorge y Norma y dijo, chicos, háganme un lugar. Bien, Obla. Pero se hizo un taller arriba, todo para dormir al lado de las máquinas, la viruta. Fernando, ¿y de algún modo estás esperando a que a tu viejo le pase algo o no? No, no, no. Se le dio todo. Igual están grandes, igual están grandes, pero no. Qué bueno es tu viejo, ¿no? Porque para decir, para zafar... Lo más grande que hay, lo más grande que hay son mis viejos. Para zafar el trámite después. Sí. Ahora igual, también te tiene un tomuer porque antes pagaban de suguita, ganancias y bienes personales, y ahora lo darás vos. Qué gente de mierda que has tenido el coser. No, no paga, no paga, no paga. No paga, no paga. Si es usufructo a nombre del titular anterior, no paga. Buena para el escrable esa, eh. Usufructo. No, no, pero es... Paga mientras está vivo los padres. Chequeado. Sí. Punto com. Abrazo, Fernando. Muy bueno el programa. Un beso grande. Muy bueno. Unos genios. Más o menos, más o menos. O don el más. Hablando de la vejez y de todo eso, ayer estuve con la gran artista Melania Lenoir. ¿La conocés de su habla? Sí. No sé si estoy diciendo bien el apellido de Melania. No, pero bueno. Una grosa Melania, actriz, cantante, profesora de yoga también. Melania dice, voy a decir esto que no me lo permitió, que nosotros, nuestra generación, Melania es más joven que nosotros, pero que nuestra generación va a vivir 100, 110 años, dice Melania. No estoy para eso. Yo tampoco. Yo no estoy. Todos decíamos, ninguno está para tanto. No estoy, no estoy. Ninguno está para tanto. O que vas a pagar de expensas, imagínate. Sí, además 110, ya vamos a tener más años de pito muerto que de pito vivo. Es un datazo. Es un datazo. Bueno, cuenta eso. Yo le pongo una fija en la abuatoria. Llega una falopa ahí que te deja, puede ser. Yo tuve una vecina en mi primer departamento que mis hijastros estaban muy contentos, no por la señora pobre, porque hacían mucho ruido, mucha fiesta, mucho ruido y la señora no oía bien. ¿Qué? Y salía y decía, estoy harta de vivir. Tengo 102 años, ya vi las guerras mundiales, ya está, y no me muero. Entonces, era como, la hija me dijo, vos, si no escuchás, no ves nada, vos tocále timbre, pero la señora no oía. Entonces, ¿para qué le vas a tocar timbre? Yo tenía una preocupación constante de no atiende, pero atiende, pero qué le pasó, qué no le pasó. Y cuando me mudé de ahí, años después, todavía estaba la señora indignada, indignada. Convivir, indignada convivir. Ahora viene, me trae la torta, tengo que festejar, yo no quiero vivir más, yo ya estoy. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, Seba, Juli, Pablo, Caro. Yo, lo único que le había pedido a mi abuela era el pingüinito de cerámica para donde se ponía la cerveza, que quería heredar eso, y mi tía me lo cagó, se lo llevó a Bariloche, ella se murió, no sé dónde está el pingüinito, lo perdí. Un beso. Un beso para vos, hermosa. Uno más en el directo. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola. ¿Sí, quién habla? Yo soy Romina de Chapadmalal. ¿Quién? Romina de Chapadmalal. Hola, Chapadmalal, ¿estás desde siempre o ahora que se puso de moda, Romy? Soy marplatense y vivo acá hace tres años. Muy bien, ¿qué día cumplís años, Ro? 25 de octubre. Ya lo tenemos. Sí, nunca vamos a llenar este calendario. Ay, la puta madre, qué lástima. Bien. No lo había escuchado. ¿Qué haces en Chapadmalal todo el día, Romy? No, todo el día no, a la mañana trabajo en Mar del Plata de 8 a 2. ¿De qué? Soy ahogada. ¿De qué? Es ahogada. Ah, mirá vos. No tiene, Romina no es nombre de abogada. Bueno, pero yo no soy de abogada convencional. Nadie se imagina que soy de abogada. Constela, a ver quién se lleva las cosas. ¿Hacés de divorcios? Porque tengo un amigo que está en un trámite. No, trabajo en el Foro Penal. Ah, Penal. Yo tengo un amigo que tiene un quilombo con un fútbol. Ah, doy de vuelta, van a ir a Israel. A las 3 llegás a Chapadmalal y ¿qué hacés? Eh, y por lo general hay un poco de jardinería, cruzar la playa, hacer alguna bolita de metro al mar, con los perros. Muy bien. ¿Y con herencia qué hacemos, Roma? Te cuento, mi abuelo Cacho, que en paz descanse, nos inculcó a toda la familia, mi abuelo era el papá de mi mamá, que los días lunes nos teníamos que cortar, y de hecho lo hacemos, nos tenemos que cortar las uñas y de esta manera evitamos cualquier tipo de dolor de muelas o cualquier problema dental. Lo cual está corroborado, porque nadie en toda la familia de mi mamá ha tenido ningún problema de dolor de muelas y de esta manera. No, no, eso es increíble. Pará, es un datazo. Los lunes hay que cortárselos. Vamos, vuelta, vamos, vamos. Estamos a nada los terraplanistas. Pará, 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 me interesa, me interesa. Pero acá hay una estadística que la respalda. Me interesa, me interesa. Es genética de la familia. Respalda la estadística. O sea, está comprobado, si no, no lo diría. Si vos los lunes, pará, pará, contale a mi tía Rosa. O sea, vos te cortás las uñas los lunes y no vas a tener... Todos los lunes. ¿De las manos y de los pies? Tenés un problema de muelas, no tuve nunca una caries. Muy bien. Mi mamá tiene 60 pico de adentradura impecable. A todos mis amigos, a mis exnovios, a todos se los he dicho y funciona. Romy. Obviamente que si me escucho en odontólogo no le va a gustar. No, no, Romy, uñas de manos y pies. Claro es. Sí. Las 20 uñas. Muy bien. Hay veces que la de los pies no todos los lunes la vas a tener larga. Claro, yo iba a decir, no te da para cortar toda la semana. Igual, pero hay que cortar. No repitas esto en un juicio. Son todos unos divinos. Pero ¿te acordás cuando no se nos iba el hipo en otra gestión y alguien nos dijo tienen que ponerse contra la pared y decir que desayunaron? No, hay dos. No, no, no. Es besar la pared o pensar que comiste anoche y se te va el hipo. Besar la pared y se te va el hipo. Es increíble. Vamos a sanar el terraplanismo. Está bien. Está bien, es un escéptico. Está bien. Chicos, les quiero contar una cosita muy pequeña que tengo un conocido que se llama Kiko, que básicamente nos conocemos muy poco, pero todo lo que hablamos siempre es de vuelta y media. ¡Oh, qué lindo! Viva Romina y Kiko. ¿Te gusta Kiko un poco, Romy o no? Sí, listo. Sí, te gusta Kiko. Dale. Bueno, si quieren acá sellar el amor están invitados, Romy. Estamos, yo vivo en Chapada Mara, se va, pero gracias. El 24 de junio hago función en el Mar del Plata. Todo lo aprovecha para chiviar. Sí, invito a Romy y a Kiko que vengan. ¡Ay, qué lindo! Pero lo hacen esa noche, ¿eh? No, déjalo tranquilo. Lo hacen esa noche. Y lo documentan. Y lo documentan. Se quedan en línea privada, Romy. Un beso grande. Muy bueno el programa. Invita al Chavo también, no sea malo. No, Kiko solo. Siempre fue buleado, Kiko, ¿eh? Siempre fue buleado, Kiko. Eh, vos pensaste en una desgracia. Era un momento cuando usted es un amigo Kiko. Sí, yo pensé que lo pegaba. Está haciendo una colecta porque le falta. Le dicen Kiko porque se le inflaman los cachetes. No sé por qué. Una enfermedad. Bueno, nos queda la segunda parte de Carolina Dweck. Viene Agustina Pampín a cantar y hablar de no sé qué. ¿Todo eso hasta las 8? Sí, hasta las 8. Hay que meterle, ¿eh? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Vamos a parar.